La historia de Pedro caminando sobre las aguas es una historia fascinante e increíble. No podemos encontrar en la historia de un otro personaje como Pedro, tan atrevido o impetuoso como se le conoce muchas veces. Solamente la persona del Señor Jesús y Pedro pudieron caminar sobre las aguas y en la historia de la Biblia, incluso en la historia mundial, no hay otro personaje que haya podido caminar sobre las aguas, sino solamente ellos dos. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. A pesar de que conocemos a Pedro como el hombre impetuoso o intrépido, Pedro no se apresura alocadamente a brincar a la mar y caminar hacia la persona del Señor Jesucristo. Él antes de hacerlo le pide permiso a Jesús para que pueda caminar sobre las aguas. Aquí vemos que estaba dentro de la voluntad del maestro que Pedro pudiera caminar sobre las aguas e ir hacia él. Y le dice, Señor, si eres tú, permite que yo vaya. Cuando Jesucristo le dice, ven, ahí está prácticamente dando el mandato, dando la palabra para que Pedro pudiera moverse hacia la persona de Jesús. O sea, que no lo hizo precipitadamente como muchas veces lo conocíamos o lo conocemos en los pasajes bíblicos, sino que él lo hace con el permiso de Jesús y está dentro de la voluntad. La palabra se había dado. Ven. ¿Por qué se hunde Pedro? Es la pregunta que nos hacemos. Cuando Pedro sale de la barca, su mirada y su enfoque era Jesús. Ese era el propósito, llegar hasta donde estaba él. Incluso ya tenía el permiso del maestro. Mateo enfáticamente dice que Pedro caminaba sobre las aguas. No sabemos cuántos pasos o cuánta distancia, pero él pudo caminar sobre las aguas. No es que salió de la barca y repentinamente se hundió. Pedro no fue así, sino que él pudo caminar algunos pasos y poder saber lo que es caminar sobre las aguas. Pedro empieza a hundirse porque perdió el enfoque. Dice la Biblia que miró a los lados y estaba el viento fuerte. Incluso las olas estaban azotando la barca. Y cuando Pedro pierde el enfoque, que era Jesús, la meta, que era Cristo, y empieza a ver a su alrededor, es cuando empieza a hundirse. Entonces, ahí podemos ver prácticamente que lo que había en su entorno, la tempestad, fue lo que opacó su propósito y su meta, que era caminar sobre las aguas y llegar a la persona del Señor Jesús. Cuando Pedro toma la decisión de caminar hacia la persona del Señor Jesucristo, no era que las aguas y los mares y el viento estaban en paz. No era un momento de tranquilidad, porque dice la Biblia que ellos estaban remando y el viento les era contrario porque las olas golpeaban la barca. Cuando Pedro toma la decisión de ir hacia la persona del Señor Jesucristo, el viento y las olas ya estaban azotando la barca donde ellos iban. Entonces, es interesante cómo Pedro toma esa decisión a pesar de los riesgos que pueda tener llegar a la persona de Jesús. Lo increíble de todo esto es cómo Pedro, un hombre que se ha pasado toda su vida entre los mares y la pesca, se está ahogando. Se supone que es un hombre que sabe nadar. Toda persona que vive cerca de ríos, lagos o mares, o que son pescadores, la mayoría de ellos son expertos en nadar. Ahora, no nos cabe en la mente cómo Pedro le pide ayuda a nuestro Señor Jesucristo cuando es una persona que sabe por lo menos flotar. Aquí podemos encontrar algo de que muchas veces nuestras capacidades humanas no van a ser suficientes ante adversidades y tarde o temprano pediremos ayuda de Dios. Lo podemos encontrar en muchos casos de personas de que a pesar de todo lo que tengan y todas las habilidades humanas que puedan tener, siempre recurren a Dios en las últimas instancias. Y eso es lo que le pasó a Pedro. Un hombre experto en nadar se estaba ahogando, se estaba hundiendo y tuvo que clamarle al Señor Jesucristo, sálvame que perezco, para que Él pudiera venir en su ayuda. Señor, sálvame. ¿Qué podemos aprender de todo esto en la vida de Pedro o en este pasaje bíblico? Uno, que siempre que queramos salir de la barca o siempre que queramos tomar una decisión, tenemos que pedir la palabra a nuestro Señor Jesucristo y que Él nos dé la luz verde para que podamos ir hacia ese propósito o hacia esa meta. En segundo lugar, podemos encontrar que siempre el enfoque va a ser Cristo y que las cojas que estén a nuestro alrededor nunca empañen nuestro propósito, las adversidades que puedan venir hacia nosotros, que nunca nos perturben la mirada de nuestro Señor Jesús y el Reino de los Cielos. Y en tercer lugar, debemos de reconocer que a pesar de todas las capacidades físicas y humanas que podamos tener, siempre habrá un momento en nuestra vida o una adversidad que nos va a doblegar, nos va a debilitar, que nos hará recurrir a la persona del Señor Jesús para que Él venga a nuestro rescate.